Hemos iniciado unas obras nuevas en el parque y prontos a iniciar las nuevas obras de iluminación de todo el parque, así que, bueno, muy contentos por eso, se están llevando adelante las obras y el objetivo de la reunión de hoy es repasar un poco los avances de estos tres paquetes de obras que habíamos anunciado que tienen que ver con el sendero que ya está en obra, el nuevo arbolado y la nueva iluminación. Poder hacer algunos ajustes que nos han planteado respecto a la traza del sendero peatonal, encontrar algún consenso entre los diferentes usuarios del parque respecto al laberinto de la par, respecto a cierto equipamiento que hay que ir colocando a lo largo de este sendero deportivo y poder trabajar y escuchar las voces para ver qué ajustes poder hacer en las obras. El tema de la iluminación es importante, es algo pedido desde hace mucho tiempo, por muchas veces los actos de vandalismo que lamentablemente sufre el parque. Exactamente, es una gran noticia y creemos que vamos a estar muy pronto al inicio de las obras, en un mes. Y bien como decís, es un gran tema para la iluminación del parque, para que se pueda disfrutar a diferentes horas del parque y sobre todo para poder aportar desde el municipio a un tema que a todos los vecinos les preocupa, que es la seguridad. ¿En este espacio ustedes participan porque entienden que es el lugar adecuado para discutir cualquier tipo de cambio, propuesta que pueda realizarse al espacio público? Sí, de hecho es un espacio que se convoca desde la municipalidad. La mesa de consenso y gestión participan, todos los que quieran participar, la Asociación de Amigos del Parque Federal, la municipalidad. Y lo convoca la municipalidad porque cree, y porque aparte así está dicho en una ordenanza, que es el espacio para consensuar las políticas del parque, poder gestionar de manera más coordinada y con mayor consenso tomar las decisiones en el parque. Así que venimos participando en todas las reuniones que van desde esta gestión y así lo seguiremos haciendo. Otro de los temas es el tema de la seguridad, esta posibilidad de que la GCI vuelva al parque y con cuatriciclos. Sí, así es, se están evaluando esa posibilidad. Es un reclamo también y un pedido permanente de los usuarios del parque que haya más presencia de la GCI, así que estamos evaluando esa posibilidad para poder avanzar también en garantizar mejor seguridad al parque.